Los datos que se desprenden de la afectación para las mujeres durante la pandemia no son nuevos, pero ahora los confirma también la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo. Alrededor de 230 mil mujeres perdieron sus empleos durante el segundo trimestre del 2020 cuando estalló la crisis por coronavirus en nuestro país. Al salir del mercado laboral se incrementa el riesgo a la pobreza y afecta su autonomía económica, aunque las cifras comienzan a subir, como lo muestra la última encuesta del empleo de INEC, todavía no se alcanzan las cifras prepandémicas.